Loco me tienes el culito, loco de ser tu gatito, ma, su llamo huele rico, como el cheque te deposito, ma, que buena tu estas, ay si te pillo, ay si te pillo, te voy a dar una nalga, ma, mientras tu y yo, tu estas buena pero yo tambien, la nena Andalucía, hoy estas bueno pa pasarla bien, pa darte una partida, por eso ma, que buena tu estas, ay si te pillo, ay si te pillo, te voy a dar una nalga, ma, mientras tu y yo, Tengo a partir, en 40 posiciones, no sabes, como tu que estas contiendo corazones, ella huele rico, te duro en la cara a los pies, y me pides puedes, a las 7 AM, las AM, y le digo, tranqui, baby si te pillo, ay si te pillo, ay si te pillo, ay si te pillo, voy a desaparecerte el panty, La tengo en vela, desde que era Nicki con Yankee Lo quiero unir como el Andy Vamos a aprender de esta muñeza única En lo que esta bellaquera la encontramos lógica Qué buena que está, pero yo estoy bueno también En la cama de Mo tiene quien por él Tú eres rica, durísima, le diste a la índica Vamos a rirte en la oscuridad Baby, si te pillo no voy a soltarte Nos fuimos a fuego, vamos a hacer el cante Y vamos a darle hasta abajo, que tú eres fuego Que tú eres la dura, como el acero Baby, si te pego, yo de la pared no es fuego Vamos, sigue bajando y guayando con el barquero Baby, dale, dale y no pares Que tú estás envidiosa, los tuyos están en pañales Ya se han quedado pares, cuando llegas sobresale Disputo en el callado y el traje mucho en cristales Baby Qué buena tú eres, país sin rapillo, país sin rapillo Te voy a dar una larga, mami, entre tú y yo Tú estás buena, pero yo también La nena Andalucía Hoy estás buena pa' pasarla, eh Pa' darte una partida Por eso, ma Tú me nace, ay, si te pillo, ay, si te pillo Te voy a dar una larga, mami, entre tú y yo Ese culito se remueve y rompe el niveles Se te nota lengua que tú te atreves Te voy a hacer venir así como tú quieres Y si yo te pillo por ahí, te voy a azotar con los poderes Suelta, suelta, la falda te combina Con la forma en que camina Todavía mi medicina, ma Suelta, suelta Pero yo también Le comenté ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Fuente clara ya Era yo que buena tú estás Baby, tú estás Rompiendo todo Y te me empiezo dándote una nalga Acortando el amor Me entiendo Cuando me tienes el bonito Señores, ya hay un mundo histórico Tú te lo tuvo más memorable este movimiento ¿Quiénes son? W. Yandel, Jowell y Randy Un clásico Señoras y señores Te voy a dar tu estallis, tu papillo País, su papillo Te voy a dar una nalga, mami, entre tú y yo Yo, 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 yo La nena Andalucía Yo, 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 yo La nena Andalucía